El presidente Otto Pérez Molina participó en la inauguración del segundo foro de negocios del sistema de la integración centroamericana SICA y Japón, en la cual las naciones del área buscan fortalecer sus lazos comerciales con la nación del sol naciente. Un total de 50 empresas japonesas participan en este evento de dos días en una agenda de trabajo coordinada por Guatemala que ostenta la presidencia pro-témpore del ente regional. Carlos Raúl Morales, ministro de Relaciones Exteriores, indicó que Centroamérica representa un mercado de 45 millones de habitantes, lo que coloca a la región internacionalmente como un sector con potencial y en crecimiento. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.